Hacia por el 2009 es algo que también criticamos en ese momento, era un decreto de la gobernadora que le daba una inscripción a diferentes grupos de trabajadores que pretendían constituirse como asociación sindical o gremial representando a los trabajadores cuando ya había una organización inscripta. Lo que hace este decreto a nuestro entender es tratar de retornar a la legalidad y de que la provincia no se puede tomar competencias que son del Ministerio de Trabajo de la Nación. De ninguna manera la provincia, es jurisdicción de la provincia, de las autoridades provinciales, como lo hizo Fabiana Río, pretender darle reconocimiento a las entidades sindicales o a grupos de trabajadores o inscribirlos y participar en igualdad de condiciones que el resto de los sindicatos que están inscriptos de acuerdo a la 23.551. Este decreto hace algo muy sencillo, muy simple, que es retornar a la legalidad. Es decir, cualquier grupo de trabajadores que pretenda tener la representación del resto, ya sea de su empresa, de su repartición pública, donde fuere, tendrán que realizar el trámite que les marca la Ley 23.551 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y una vez obtenida la representación o la inscripción o la simple inscripción en ese Ministerio de Trabajo, recién podrán arrogarse la representación de los sindicatos y participar en las convenciones colectivas de trabajo, en las discusiones, en la paritaria, en las licencias gremiales, etcétera, etcétera. Mientras tanto, lo que se hace, a mi entender, lo que hace el gobierno de la provincia es retornar a la legalidad y que cada uno cumpla las funciones que tiene que cumplir la provincia, haciendo lo que tiene que hacer y delegando en la Nación, donde tienen que dirigirse los trabajadores a partir de este momento a realizar sus inscripciones gremiales, como es en el resto del país. De aquí en adelante lo que tienen que hacer es recurrir al trámite administrativo pertinente que es ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y en caso de que tengan negativas ahí, recurrir a la justicia. Hay varios antecedentes de la Corte Suprema de Justicia, reconociéndole inscripción gremial a ciertos grupos de trabajadores. Pero para eso hay que realizar un trámite y ante la autoridad competente, que de ninguna manera en la provincia, si viene un sindicato con la personalidad reconocida o con la inscripción reconocida por el Ministerio de Trabajo de la Nación, la provincia sí lo puede sentar a las mesas paritarias, a las mesas de negociaciones colectivas, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, ya sean estatales o privados, la provincia no tiene ninguna competencia. Y no se puede argumentar ahora tener derechos adquiridos para insistir y resistir este decreto que se firmó en estos días por parte de la gobernadora, porque de ninguna manera un acto viciado, ilegal, viciado en su origen, no puede de ninguna manera pretender otorgarles derechos adquiridos a nadie. Mediante un ilícito no se pueden esgrimir posteriormente derechos adquiridos. Con lo cual, seguramente los sindicatos irán a resistir esto ante la justicia, con todo el derecho, estamos en una república, en una democracia, es el canal donde tienen que hacerlo. Pero creemos, creo en lo particular, como profesional del derecho de la provincia de Tierra del Fuego, que deben recurrir a las vías administrativas pertinentes.